Si tú lees el verso 27 que leímos Daniel le dice al rey porque el rey tuvo un sueño muy extraño y quería que se lo interpretaran y Daniel le dice en el verso 27 no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto o sea Daniel aprendió a hacer todo lo que estas personas hacían sabios, magos, astrólogos, sabía todas las filosofías y todo el material de esta gente pero le dijo mira ese material no te va a dar la respuesta, la respuesta te la va a dar Dios El profeta Daniel tenía dos nombres Daniel y Belsasar ahora Daniel es un nombre hebreo y significa Dios es mi juez, Elohim es mi juez, Dios es mi juez, Belsasar es un nombre babilónico que significa Bel que es un Dios falso, un ídolo de esa zona, Bel es mi protector, imagínese entonces ahí está Daniel, ¿cómo te llamas? Daniel Dios es mi juez y también Belsasar, Bel es mi protector tenía dos nombres Daniel, uno judío y uno babilónico, ¿por qué dos nombres? ¿qué significa esto de que Daniel tiene dos nombres? ¿qué hace alguien como Daniel en Babilonia? bueno el contexto de esto tengo que darlo es que Daniel es uno de muchos de un grupo de exiliados que salieron de Jerusalén y ahora han sido transportados a Babilonia, ahora si estudias bien la historia del exilio de Israel hubo dos ocasiones donde fueron exiliados, la grande en 587 antes de Cristo es cuando Nabucodonosor destruye todo Jerusalén y se lleva casi a toda la población dejando unos cuantos hay nomás esparcidos, pero llegó 10 años antes y se llevó 10 mil de vuelta a Babilonia, 10 mil y entre esos 10 mil eran los profesionales, los profesionistas, los profesionistas en el área económica militar, religiosa, artística, familiar, era la gente de influencia, los profesores, los maestros, los doctores se llevó a todos los profesionales, 10 mil de ellos se los llevó a Babilonia ¿para qué? para enseñarles a ser babilonios les enseñó todas las cosas de Babilonia, las filosofías, la cultura ¿por qué? porque Nabucodonosor pensaba ¿cómo puedo cambiar a todo el país? pues cambiando a los profesionales, los puedo babilonizar y si puedo babilonizar a los profesionales puedo entonces babilonizar a todo Israel, era la idea y así es como se cambia por cierto una nación, es cuando la gente que tiene influencia tiene valores si queremos cambiar a México la gente de influencia tiene que tener valores bíblicos los profesionales, los profesionales tenemos que tener entonces Daniel va entre este grupo de 10 mil y empieza a ser entrenado en todas las lenguas y filosofías y un montón de cosas de los babilonios pero cuando llegaron allí antes de que Daniel fuera entrenado había un grupo de exiliados que vivía fuera de Babilonia, vivían a las afueras de Babilonia, ahora Babilonia está situado en el día presente en Irak pero fuera de Babilonia vivía un grupo cerca del canal de Kebar de exiliados judíos y había un profeta y lo puedes ver en Jeremías 28 que era un falso profeta que les decía no, no hagan casas aquí, no se metan a vivir a la ciudad, quédense afuera oren en contra de la ciudad, pronto Dios nos va a sacar de aquí y vamos a salir vencedores de todo esto y ahí estaba Ananías profetizando profeta falso, Jeremías en Jerusalén que es el profeta verdadero se entera de esas profecías falsas y manda una carta la leemos en Jeremías 29 y fíjate lo que dice Jeremías el profeta verdadero esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia, no dice Nabucodonosor, Él y dice edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense tengan hijos luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié yo al destierro, pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes otra versión dice de la prosperidad de la ciudad dependerá la prosperidad de ustedes me encanta eso, entonces aquí está el profeta falso oren en contra de Babilonia pronto Dios nos va a rescatar y vamos a vencer y el verdadero oren a favor de Babilonia amen la ciudad, construyan casas, métanse a vivir en Babilonia crezcan allí, planten huertos, construyan casas, tengan hijos, multiplíquense que increíble son dos mensajes totalmente distintos y es más luego Jeremías dice y Dios se va a encargar de Ananías no el falso es como que pero es el mensaje de Dios ¿por qué? ahora Daniel tomó tan en serio este mensaje que se volvió el patrón de su vida se volvió su meta esto así entendemos a Daniel un exiliado que por cierto tres amigos también fueron muy influyentes Sadrach, Mesach y Abednego que también tenían nombres judíos y babilonios por cierto pero es un grupo de jóvenes que tomaron esta carta en serio de parte de Dios de Jeremías y dijeron nosotros no vamos a quedarnos en nuestra burbuja judía afuera de Babilonia vamos a meternos en Babilonia y traer la influencia del reino de Dios a esta ciudad y es lo que me pasó a mí en el instituto yo estaba en mi burbujita pero tuve que salir de mi burbuja e involucrarme tanto para aprender como para bendecir a las personas que me rodeaban y por eso tengo dos nombres y por eso Daniel tiene dos nombres el nombre judío y el nombre babilónico que increíble Daniel llegó a ser consejero de cinco diferentes reyes emperadores en esta época de exilio imagínese eso Daniel llegó a ser en los lugares más altos de influencia en medio de Babilonia que nos está enseñando este principio que Dios quería que Daniel fuera fiel en medio de la sociedad secular no afuera de la sociedad secular y qué significa esto para nosotros que vivimos en México en Estados Unidos en Venezuela en cualquier país que nos estén acompañando el día de hoy qué significa para ti este mensaje pues Babilonia es tanto un lugar fue un lugar geográfico una ciudad como un imperio sí que estuvo en cierta época dominó gran parte del mundo desde les decía desde Irak entonces fue eso pero Babilonia ahora es una palabra si lees varios de los profetas incluso el Nuevo Testamento Babilonia ya no es un lugar o una ciudad Babilonia es un sistema de pensamiento de valores y de cultura opuestos a Dios es el sistema secular humanista opuesto a Dios tiene sentido eso puede ser incluso un sistema religioso que no está centrado en Cristo Jesús esos son valores que no están conforme a la palabra eso es Babilonia entonces qué significa para ti para mí tener dos nombres como Daniel que Dios quiere que aprendamos a ser fieles a Dios en medio de nuestra ciudad en medio de esta sociedad en medio de esta Babilonia de sistemas no fuera en medio lo digo otra vez no fuera en medio ese es el mensaje si algo vas a notar si algo te vas a memorizar es eso que Dios quiere enseñarnos a ser fieles ahora dices Andrés es súper difícil o sea no se has fijado Andrés pero se están poniendo las cosas bien feas y hay muchos cristianos que dicen Señor ya ven acaba con todo mundo y llévame rapidito es como que y oran en contra de la ciudad no a favor de cómo le hacemos para mantener nuestra fe pero ser como Daniel que tenía dos nombres que tuvo influencia pero mantuvo su fe ¿cómo lo hacemos? ok número uno en esta carta vamos a ver tres cosas número uno tenemos que aceptar que es idea de Dios número uno entonces tenemos que aceptar que es idea de Dios porque Dios les dice ahí yo los desterré esto fue mi idea porque muchos creen que Dios sólo estaba castigando a Israel y si Dios quería purificarlos quería sí humillarlos pero honestamente era parte de un plan más grande de parte de Dios o sea Dios los llevó allí como parte de un plan mucho más grande le dice esta es mi idea y allí en Babilonia donde ustedes no tienen el poder económico el poder cultural el poder ministerio ahí donde ustedes son forasteros ahí voy a cambiar su corazón si tú lees el verso 27 que leímos Daniel le dice al rey porque el rey tuvo un sueño muy extraño y quería que se lo interpretaran y Daniel le dice en el verso 27 no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto sino Dios ahora esa lista de gente Daniel era uno de esos o sea Daniel aprendió a hacer todo lo que estas personas hacían sabios, magos, astrólogos sabía todas las filosofías y todo el material de esta gente pero le dijo mira ese material no te va a dar la respuesta la magia no te va a dar la respuesta, sé lo que es la magia babilónica pero no te va a dar la respuesta, la respuesta te la va a dar Dios pero sabía el lenguaje, sabía las filosofías, conocía el material, era experto en ellas por eso es que era uno de los consejeros del rey si no no podía ser consejero del rey entonces ¿qué significa esto? ¿cómo se aplica? bueno yo pienso en un psicólogo cristiano que tiene que aprender un montón de filosofía secular, un montón de filosofía pero un psicólogo va a saber la filosofía, va a saber los principios pero va a mantener su fe y va a usar la filosofía para ser una apologética de Dios ¿tiene sentido eso? entonces sabemos el material mucha gente dice ay no, no le haces el libro y no hagas el libro ¿por qué? porque se separan, se separan no estudies filosofía humanista porque te va a contaminar no, no podemos aprender, vamos a la universidad, aprendemos cosas, leemos libros entendemos el lenguaje, entendemos la cultura, entendemos los símbolos de nuestro país pero al mismo tiempo nos mantenemos fieles a Dios Daniel siguió siendo monoteísta siguió adorando a un solo Dios hey que bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido y